Señal directa Buenos días, yo me llamo Anna Shoyo, soy autora de ese libro que se titula Neko Café. Es una historia sobre Nagore, una chica acerca de sus 40 años, que vuelve de Londres después de haber vivido 10 años ahí, a Barcelona, España, para reconstruir toda su vida. No encuentra trabajo, tiene muy pocos amigos y realmente necesita la ayuda de sus amigas y una de ellas encuentra un café donde viven 7 gatos. Y ese café, ese Neko Café, que Neko significa gato en japonés, necesita una dependienta que puede servir cafés y tés a los visitantes. Pues Nagore tiene un solo problema, que es que teme a los gatos, tiene aurilofobia. Sin embargo, como no encuentra otro trabajo, sí que tiene que aceptar a trabajar aquí. Y realmente eso es lo que le irá cambiando la vida, porque estos 7 maestros felinos les van a enseñar cada uno algo para ella, para aprender a vivir más feliz en su vida. Pues con todo mi corazón quiero recomendar esa lectura a los espectadores de Señal Informativa y espero que les guste ese libro y esa historia fresca y veraniego. Un abrazo muy fuerte desde España. Saludos. Señal directa